Y yo tengo toda una vida por delante, así que mucho cuidado con lo que hace. Nada. Esta misma noche mi mamá se entera de que tenemos una relación seria. Y que pase lo que tenga que pasar, Moreira. Ajá, ¿y si me matas? Ay, por favor. Pero tú viste, Alejandra, toda la madrugada diciéndome que tu mamá me odia. ¿Cómo será cuando me conozca de verdad? Ay, no sé, no me importa. Es mi vida y punto. ¿O es que no te quieres casar conmigo? Pero, claro que sí, Chimmy. ¿Cómo te explico? ¿Estás decidido o no? Bueno, lo que pasa es que yo creo que... O sea, yo creo que lo que es que como que... O sea, buscar el momento, pues, la oportunidad... O sea, como... Lo que pasa es que yo no quiero que... No, no vayas a pensar mal, pues. O sea, yo lo que no quiero es que tú por nada del mundo tengas un problema con tu mamá. ¿Entiendes, Alejandra? La oportunidad somos nosotros. Nos queremos, tú trabajas, yo trabajo, no necesitamos de mi mamá para estar juntos. Le guste o no, hoy se va a enterar que tenemos una relación y va a tener que aceptarlo. De allí a la iglesia... De allí a la iglesia hay un pasito, Moreira. ¿Usted sabe por qué yo me escapé? Habla un de injusto bien grande a un fiscal que anda por ahí. Un tal Miguel Reyes. No solo me acusó, sino que me fregó la vida. Hablé con él. Me dijo algo muy importante, Valeria. ¿Habló con él? ¿Qué va a hacer? ¿Me va a echar otros siete años encima por haberme escapado de aquí? No, 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 Valeria, todo lo contrario. Me dijo que desde este momento estás sin libertad. Desde hoy tienes en tus manos la libertad que he buscado cuando te escapaste. Eres limpio, Valeria. ¿Se puede saber para dónde vas tú con tu bien, Valeria? Yo voy de viaje. ¿Y se puede saber a qué te va de...? ¿A qué voy? A un viaje de negocios. Un viaje maravilloso. Un viaje que va a darme la tranquilidad. Yo sé por qué estabas en el cárcel. Y te vas a decirte con toda franqueza. Ojalá esto te sirva de lección. Porque me parece una barbaridad que una persona como tú, con tantas posibilidades, sea una delincuente. No diga más, doctor. Yo soy una mancha negra y rebelde. Pero aprendí a agradecer. Usted me enseñó. Y yo voy a decir otra cosa. Que ya se lo había dicho. Nadie. Nunca hubo nadie que me hablara con usted. Y desde que lo escuché, lo soñé como bello, como dulce. ¿Por qué has equivocado? Puede ser. Yo siempre me equivoco, meto la pata, agarro el camino que no es. Pero tú eres distinto. Siento así, sin verte. Qué lástima que no nace otro día en otro lugar. Alá, que tú ya necesitas... No digas más. Usted no tiene que decir más nada, lo que ella hizo. Debo que... Que no tengo compón en mi vida. Y nadie en quien creer. Yo siempre quise morirme. Y cuando la escuché... Con mi salvación. Por primera vez. Lo que hice. Lo que hice a ti, doctor. Lo que quería no... La cambia de nadie. La cambia de un adiós. La cambia de un adiós. La cambia de un adiós. No voy a cometer otra vez el error Te dejaste sola y descuidaste amor Porque sin ti mi mundo es una perdición En mi segundo intento te voy a llenar De tanta dicha que no vas a recordar Las noches de tormenta y de oscuridad Y es que te voy a dar amor, amor de más Ay, no te quiero, mi amor Yo te juro que no soy de él, yo te pertenezco a ti Mi tía me llevó a esa casa Ay, me quiero de contigo, por favor, no me quiero de contigo Yo sé que tengo que sacarte de esa casa Tu tía te habrá vendido en la casa Pero tú no tienes precio, tu nunca tendrás precio ¿Qué será de tu vida, Manuel? Manuel Santana Señor Imperio, nos estamos aproximando al aeropuerto Se abrocha el cinturón, por favor No me atrevié a decirte que estaba embarazada de él Que Luis Castro había abusado de mí Y tú, yo jamás me dejaste, Manuel Dios, será que de verdad me diga esta vida ¡Papá! ¡Te extrañaste, extrañaste! ¡Coy, tatuale! ¡Rosita, es inmenso! Tu razón tenía, la vuelvan a decirme que me viniera volando para el apartamento Ah, Lorena Bien, me hubiese gustado que me avisaras, ¿no? Yo los habría esperado, no sé Bueno, yo quería que fuera una sorpresa ¿Y qué sorpresa, no? Pero no te preocupes, Lorena Mira que yo también le llegué a seguir en sopetón a él Está muy, muy bella Y tú, tú estás guapísimo, pero sin anillo, ¿no? Ay, ¿verdad, papá? Tenemos que hablar, Miguel Sí, Miguel, cuando una mujer quiere hablar Habla, así que usted y yo Lo vamos a tomar un rato aquí No, yo quiero estar con mi papá ¿Tú quieres estar conmigo, papá? Claro, ¿cómo no voy a estar contigo, papá? Yo quiero estar contigo y con mi mami Juntos para hacer un rito y también con JJ Porque hace mucho tiempo que no lo veo Y él es mi abuelo Claro, mi abuelo Claro que sí, pero vaya con el abuelo Vaya, corre, corre Ay, yo soy tu abuelo Y tú eres mi súper rapido abuelo No me digas así, JJ Un año es mucho tiempo, Gonzalena Pues el tiempo no importa Tú y yo sí, y nuestro hijo Yo soy tu esposa Y vine a quedarme, Miguel Mediterráneo, Varanloche Entonces, aquí estuviste anoche, Imperio Será aquí donde te encuentras con tu amante Buenas tardes, directora Buenas tardes Imperio Laya Y quiero saber de una prisa Sí, eso ya me lo dijo por teléfono Pero, díganme una cosa ¿A quién busca específicamente, señora Laya? A Valeria Aguirre Valeria, me vas a hacer una falta horrible, chica Y a mí también, mi santo Bueno, pero Menos mal que tú vas a salir de este piezo de hueco, chica Yo no veo la hora de salir de este piezo Ah, mi santo No me pongas, chica Yo te voy a estar esperando en casa de encarnación Porque no es mi casa Pero ahí me podrás buscar Claro que es tu casa, Valeria Bueno, y la de tu amiga, si es que alguna vez va por allá Bueno, se me cuido yo Mire que la calle no es fácil, pero es más sabrosa Aunque tú así, qué rabia Ey, 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 tranquila Un momentico Que el médico me dijo Que mientras iba bajando la inflamación Poco a poco Iba a ver ¿No? No Sí, sí, voy a ver O sea, que la sangre no es la madre Y no puedo contigo Vamos a buscar sus corotos para que se vayan Porque la despedida, mientras más corta, más sabrosa Valeria Aguirre, permiso Te vienes conmigo, vamos Vamos a buscar sus corotos para que se vayan Gracias por ver el video.